He sido muy reincidente con los jugadores en pensar en el partido municipal y en nosotros mismos. Nosotros no podemos esperar que nadie nos ayude si no nos ayudamos nosotros. Entonces en eso estamos y esperemos que el día domingo, yo no tengo ningún tipo de duda, que este equipo va a dejar la vida en la cancha. Eso sí lo puedo asegurar. El resultado va a ser el premio a nuestro esfuerzo, como siempre se lo digo a los jugadores, pero lo que sí yo no tengo duda es que el equipo va a dejar la vida en la cancha y eso es lo que ya me deja tranquilo.